Bitácora UN, Boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Son propósitos en los que coinciden las facultades de la UNAL Medellín. El Consejo de Facultad de Arquitectura aprobó un plan de acción de cuatro líneas estratégicas en las que se viene trabajando con el liderazgo de la decanatura de la facultad. Cada línea la explica el decano Juan Pablo Duque Cañas. La primera tiene que ver con un análisis y una posible propuesta de reformulación de las estructuras curriculares de nuestros programas de pregrado. Hemos venido haciendo unos trabajos muy intensos de análisis diagnóstico sobre los mismos e inclusive de trabajos complementarios. Por ejemplo, ya hicimos un taller que fue un panel de expertos de investigadores en la historia de la arquitectura y del arte, que tuvo como invitados especiales a varias de las personalidades más importantes de ese tema en el país. Una segunda línea estratégica tiene que ver con la revisión de cuál es la estructura administrativa y académica de la facultad. Sobre eso también estamos haciendo ya los primeros pasos y la idea es que a junio del año entrante tengamos ya un análisis diagnóstico y una posible propuesta de reestructuración. Una tercera línea tiene que ver con algo de lo que también estamos trabajando y que tiene un plus y es que están involucrados estudiantes y es hacer una revisión de las espacialidades y funcionalidades de los edificios 24 y 25, que son los que le corresponden a la facultad de arquitectura. Eso implica obviamente una detección ya muy primaria de cuáles son las condiciones de habitabilidad de los dos edificios, pero sobre todo de las redistribuciones de ciertas áreas. Por ejemplo, la unificación de lo administrativo en un espacio, ya de lo académico en otro, de lo cultural en otro, de acuerdo a los niveles de los mismos edificios. Y esa labor la estamos desarrollando con estudiantes y profesores en un taller de arquitectura específicamente formulado para él. Y la cuarta, pues que también nos tiene muy optimistas, es un proyecto editorial. Un proyecto editorial que es completamente incluyente en el sentido en que la idea es hacer como una especie de fotografía conceptual de lo que es en la realidad actual de la facultad. Bitácora UN Boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook o Twitter Búscanos como UN Medellín También a visitar el sitio del boletín unimedios.medellin.unal.edu.co. Slash Bitácora